Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora uno de los tres exóticos ejemplares del Porsche Koenig Special C62 busca un nuevo propietario y bueno, si alguien quiso tener, si alguien quiso siempre tener un automóvil telemás para conducirlo por ruta abierta, ahora este modelo del año 1991 a la venta que tiene como potencia 550 CV es una oportunidad ideal y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, la maravillosa época de los grupos C no solo dejó alguno de los vehículos más rápidos y espectaculares de la historia de Le Mans, sino que también una buena cantidad de versiones de ciudad variantes de ciudad que eran necesarias para homologar los modelos para competir en el caso del Porsche 962 es algo especial porque si bien la propia marca automotriz Tomicilada en Stuttgart nunca llegó a ofrecerlo en el mercado como un coche de ciudad si tuvo más de una versión homologada de la mano de otras empresas que decidieron hacer la transformación por su cuenta una de estas, una de esas marcas fue Koenig Specials que en el año 1991 creó este modelo del cual solamente se llegaron a fabricar tres ejemplares, ahora uno de ellos se encuentra en el mercado de segunda mano frente a otras versiones de otras empresas, este exótico Porsche Koenig Special C62 poseía faros nuevos, así como una carrocería modificada respecto a la variante carreras, cambios que no solamente servían para lograr la homologación de este modelo como la nueva colocación de los faros o la cubierta de plexiglas para su profulsor sino que también dieron como resultado un diseño mucho más moderno la sección interior también se benefició de algunos ajustes como una nueva tapicería hecha con cuero de color azul tanto para los asientos como también su volante aunque seguía sintiéndose como un auténtico coche de competición con sus arneses de 5 puntos o su volante momo de carreras bueno, debajo de la carrocería se encontraba un ligero chasis hecho con fibra de carbono y un motor boxer biturbo de 3,4 litros y con 6 cilindros que poseía dos turbocompresores para tener como potencia 550 cv que están asociados a una caja de transmisión de tipo manual de 5 marchas una mecánica que eso sí se acompañaba de una suspensión ajustada para hacer algo más confortable y agradable por carreteras abiertas al tráfico este vehículo en concreto que como otros nació siendo un vehículo de competición pero fue transformado en 1991 cuenta, posee además con un kilometraje bastante posee además un kilometraje completamente bajo unos 2.502 kilómetros por sus anteriores propietarios llegaron a pagar casi un millón de euros aunque actualmente Isimi lo está ofreciendo en su sitio web oficial con un precio de 995.000 dólares algo así como 971 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao lo que era es